Gracias a Dios que ha venido a los señores de Enosa en este momento el carro móvil, nos hemos acercado para hacer nuestro reclamo, nos han atendido amablemente para poder solucionar por el bienestar de nuestros hijos. Gracias a Enosa, Enosa Móvil, que ha venido aquí a dar seguridad acá para el atentamiento humano.